¡Hola, ginchos! ¡Bienvenidos al canal de Master of Nanto! Y os presento a mi colaborador, Joel and Papi. Os traigo el juego de Slabs and Beans, Tortazos y Judías, que mola un montón porque es el dúo clásico de estos dos actores de los 80 que hacían unas pedazos de películas y quien quiera jugar a este juego se lo puede comprar ya en oferta antes hasta el viernes, ¿no? ¡Guau! Si como no se lo ha comprado ya, como mañana, le suben de precio a 20 euros, ¿no? Pues está ahora 15,90. Es la única forma de que te pongas el descuento. Y bueno, os dejaré un link en la descripción, ¿vale? En la caja de comentarios del canal de Joel and Papi, por si queréis ver los games... ¡Joel and Papi! Los Gameplays, los Gameplays, sí. ¡Gays Plays! Los Gameplays, ¿vale? En su canal, porque este juego lo saco aquí para que lo veáis y promocionáis el canal de Joel and Papi. Lo recomiendo para que veáis los Gameplays de este juego, porque va a sacar el juego entero en Gameplays, ¿vale? ¡Suscribíos! Con colaboración junto conmigo, haciendo los dos los mancardigans. Y bueno, aquí vemos cómo ya empieza la gresca directamente. ¿La intro? La intro, ¿vale? Es un tutorial. Es un tutorial que te enseña a pegar un par de hostias. ¡Uy, que lo han pegado! Evidentemente, en la espalda, pero no... Es como si me soplara el viento, porque no me... ¡No me van a las películas! Nada, esto lo que quieres es cobrar. Como en la película. Lo revienzas, te cuatrollescas, ya se levanta y el flaco le va a dar el resto de su merecido. Lo que me gusta del juego es que los píxeles de los personajes... Píxeles de... ¿Son de fieles? Sí, le puedes pegar, interesado, tranquilo. Es que pegas tú. Le puedes sacudir. Ah, vale. Es verdad. Que eras tú, el gorro. Yo soy el gorro, entonces el flaco. Vale, entonces ya nos dejan pegar. Me gusta que los píxeles son como los actores de las películas, lo más parecido posible. ¿Hay las judías? ¿Sabes qué huele a las judías? Bueno... Ahora sí que cobran, lo han quitado a las judías al gordo. ¡Nuestra reina! Con el hambre que tienes, ¿sabes? ¡Madre mía! No sé lo que han hecho. Ahora sí que cobráis. ¡Glu, gl, 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 gl! ¡Toma, toma, toma! ¡Para los motos a la calle! Bueno... Mira, que nos orientan, ¿eh? Pues mira, ese es el doble, que nos orientas, pero bien. Ya me suena la salte. Mira, 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 mira. Dítele. ¡Cloba! Otro más. ¡Cloba! Al suelo. ¡Cuña! Lo he hecho ya. Una cosa muy interesante del juego, que está muy bien. Vale. ¿Pero onda sonora? Esa onda sonora, exactamente. Y esto es, concretamente, la primera pantalla es de... Le llamaban Trinidad. No sé si hicieron dos películas o por una trilogía o lo que os quedan. Es una trilogía porque es la del chamón. Bueno, ginchos, aquí tengo que hablar porque he grabado por encima porque como se... Se ha empezado a distorsionar la voz, pues no he podido remediarlo de otra manera. Así que, ginchos, que sepáis que este es un juego que es un homenaje para todo lo que es la filmografía de las películas más famosas de este dúo, Bud Spencer y Terence Hill, ¿vale? El juego Hostias y Judías, que está bastante buen. La banda sonora la coge de todas estas películas, que es lo bueno. Este juego ya está en Steam para jugar en PC a 15.90, aunque este viernes lo pondrán ya a 20 euros. Solo dura un par de días la oferta. Si queréis ver el resto de gameplays, tenéis que iros a ver el canal de Joel & Papi, ginchos. Así que, si os ha gustado, suscribíos y hasta la próxima.